Entrégase por amor Para libertar mi ser Toda mi maldad la llevaste en la cruz Siendo el más grande ser Te hiciste como yo Para mostrarme que me amas de verdad Quiero decirte que te amo Hoy reconozco que eres solo para mí Mi primer amor Eres todo lo que tengo mi Señor Tú eres digno Dios con todo mi amor De mi amor en ti Es más alto que yo nunca dejaré Que nadie más Señor Ocupe tu lugar Mi primer amor Entrégase por amor Para liberar mi ser Toda mi maldad la llevaste en la cruz Siendo el más grande ser Te hiciste como yo Para mostrarme que me amas de verdad Quiero decirte que te amo Hoy reconozco que eres solo para mí Mi primer amor Mi primer amor Eres todo lo que tengo mi Señor Tú eres digno Dios con todo mi amor Mi primer amor De mi amor en ti Es más alto que yo nunca dejaré Y nadie más Señor Ocupe tu lugar Mi primer amor 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 Gracias por ver el video.